Bueno, nosotros lo que hicimos, lo que hacemos siempre es tratar de darle difusión al plexo normativo respecto a la discapacidad, que es la ley 24901 y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Creemos que eso no está suficientemente difundido y por eso lo hacemos. A partir de lo cual surge de parte la ley 24901, dice que las obras sociales están obligadas al pago del 100% de las prestaciones que establece la ley y las preguntas de los padres rondaron en torno a que cuando van a las obras sociales, las obras sociales no le cubren los tratamientos. Este es un problema grave que estamos viviendo en este momento, aquellas personas que tenemos a nuestro cargo, personas con discapacidad, porque las obras sociales llevan en algunos casos hasta un año sin pagarle a los prestadores. Lo único que le podemos decir a la gente es recomendarle que todo lo que entreguen a la obra social, lo hagan por escrito y que intimen a la obra social, al pago y al reintegro de las prestaciones. Porque, digamos, este desconocimiento que tiene la gente es utilizado por las obras sociales, por quienes tienen a su cargo el cumplimiento de las prestaciones básicas. Y entonces, bueno, vamos mal y tenemos que aprender a ejercer nuestros derechos. Que si tengo 100 afiliados, es posible que 7 me hagan recurso de amparo. Con esos cumplo y los demás los bicicleteo. Y eso nos causa tanto dolor y nos sentimos, digamos, denigrados en algún momento. Entonces decimos, bueno, no, basta, trabajo más, no le pido la obra social. Lo que sucede es que tenemos que ejercer nuestros derechos, porque estas normas han sido el fruto de mucho trabajo de personas que pasaron antes que nosotros. Ahora tenemos las leyes, entonces nosotros tenemos que lograr que esas leyes se cumplan. No es tarea fácil. Gracias. Gracias. Gracias.